Esta mañana, un operativo impresionante, señores, desde muy temprano la Policía Nacional ha estado en distintos puntos del Agustino, la victoria, reforzando seguridad, después de cuatro días de enfrentamiento, un poquito tarde, ¿no? Pero igual, vamos a ver qué pasa en los siguientes días de las próximas horas, adelante, vamos a ver lo de Mariluz. A esta hora, este es el panorama, exactamente, en la cuadra 1 de la avenida Riva Güero, en el distrito de Agustino, cruce con Nicolás Ayón, una gran cantidad de agentes de la Policía Nacional, igual que la patrulla de Serenazgo, desplegados por todas las avenidas principales, y esto a raíz de los enfrentamientos, incluso, han traído una tanqueta de la institución, específicamente de la INOE, para utilizarlo en casos que se agrave el conflicto que se ha estado registrando en estos últimos días. La verdad, yo pediría más presencia de la policía y las dos partes se arreglarían, la presidenta debería arreglar pronto esto. En estos instantes está circulando la patrulla de la DINOES, en la que están haciendo la vigilancia constante a fin de evitar enfrentamientos, enfrentamientos que han desencadenado incluso en personas que han terminado heridas. ¡Bajen! 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 ¡Mata que están matando acá! ¿La presencia de la Policía Nacional de alguna manera brinda seguridad? ¿Lo que viene ocurriendo? Claro, nos brinda la seguridad, pero los chambos están de masacar, vienen a amenazar a los chambos. ¿Se sintió amenazado por...? Está en este paradero, sí. ¿Este paradero? ¡Padre! Paradero, ya no. Mínteme un poco de la situación. Nos vino a amenazarnos a pagar cuatro soles diario. ¿Cuatro soles diario? ¿Desde cuándo vienen estas amenazas? Una vena, madre mía, una vena. ¿Luego han decidido tomar esta acción? Nosotros no hemos hecho caso. Nosotros nos ponemos allá valientes porque tenían que votar todos estos chambos. Yo creo que más constancia de lo que es los tanques, los mismos policías que están cercando a todo el sitio donde no hay problemas, entonces yo creo que nos sentimos seguros también nosotros mismos. ¿Y esto sí? Por cierto, quisiéramos que siempre sigan ellos porque sin ellos no somos nada nosotros. Ellos no son nada. Esa es la expresión correcta. Sin la presencia de la autoridad policial, ellos se sienten desprotegidos. Una sensación que compartimos muchos peruanos, señores, en el país. Una sensación que seguramente usted que nos está mirando en casa ya...